Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Sabia más lindo que me faltas tú, no quiero más Pídeme la luna y te olvido también Buscauciones más cheering Gracias por ver el video.